Muchas gracias, presidenta, y muchas gracias, señora Sagasti-Sábal, por su intervención. En primer lugar, quiero agradecerle a su grupo la disposición que ha presentado y que presenta habitualmente para intentar mejorar las cuentas públicas, para aportar cada uno desde su perspectiva lo que entiende, que es mejor para que estén más sólidas o para que contemplen una realidad que en este momento no contengan. Pero creo que yo he sido muy clara desde el principio que se planteó la negociación presupuestaria y trasladé con mucha claridad que ustedes no son un socio más, son un socio prioritario. Por tanto, yo quiero transmitirle mi absoluta confianza en que llegaremos a un acuerdo para la tramitación final de estas cuentas públicas. Creo que hay algunas tareas que usted ha trasladado sobre las que tenemos que trabajar en estos días de forma intensa, que tienen que ver con la concertación de las figuras fiscales, que han sido aprobadas recientemente o que requerían de un ajuste a algunas de las clásicas que todavía no se habían resuelto. Y creo que los elementos importantes nucleares que puede contemplar este proyecto de presupuesto, sin duda con las enmiendas que ustedes planteen en materia de partidas concretas o de inversiones concretas, que se puedan dirigir en un sentido u otro, me parece que estaremos de acuerdo y que no va a haber ningún problema para hacerlo. Sí decirle, señora Sagas Quisábal, respecto a algunas reflexiones que usted ha hecho, que me parece lógico que ante una caída de la recaudación tan a pulmón, como la que se está produciendo en este momento, ustedes lo conocen bien, porque por vuestra propia estructura tributaria y de recaudación observáis en primera persona cómo se está produciendo la caída del impuesto de sociedades o la caída del IVA o del IRPF, que son figuras muy importantes. Que nosotros incorporemos una anualidad de 27.000 millones de fondos europeos no significa que la recuperación económica en el medio plazo tenga que estar vinculada a los fondos europeos, pero yo creo que significa muy bien el esfuerzo que está haciendo Europa de intentar hacer en este momento una inyección rápida de recursos a las economías de los Estados miembros para conseguir no solo disminuir, amortiguar la caída del PIB, que se ha producido fundamentalmente en el segundo trimestre, probablemente en este cuarto trimestre, según la situación sanitaria, tengamos también cifras de caídas que nada se parezcan a las del tercer trimestre, y igualmente ocurrirá con el próximo año. Y, por tanto, parece lógico que nosotros utilicemos ese auxilio que produce Europa por primera vez, usted bien lo decía, habiendo entendido que de esta situación de crisis económica no podemos aplicar la receta de austericidio que se aplicaron en la crisis anterior, una receta que yo creo que siempre hemos compartido que profundizaron los efectos de la crisis porque probablemente se realizaron en los momentos que no era oportuna la consolidación fiscal, una cuestión que yo ya dije en el día de ayer que tendríamos que plantearnos cuando pase la pandemia sanitaria y, por tanto, en el medio plazo, al objeto de que las generaciones futuras no hereden una parte muy importante de nuestro endeudamiento. Pero sí creo que, con independencia de que esos fondos son limitados, son finitos, no los vamos a tener permanentemente, quizás lo importante, al menos así como el Gobierno lo ve, es que realmente tienen que ser unos proyectos que permitan acelerar los cambios y las transformaciones que teníamos previsto como país en el marco de la digitalización, en el marco de la transición ecológica, que son cuestiones que se ponen muy a menudo sobre la mesa, pero también en el marco de otros proyectos que pueden incrementar la competitividad de nuestras empresas, como son los corredores ferroviarios, en los que también recuerda usted que en el día de ayer tras la de que estos fondos tendrían, sin duda, que posibilitar que la vertebración del transporte de mercancía de nuestro país a través del ferrocarril, que es además un transporte verde, nos permitiera ganar competitividad en nuestras empresas. Por tanto, el corredor mediterráneo, el corredor atlántico, el corredor central, nos parecían que eran elementos imprescindibles que se pusieran en marcha con motivo de los fondos europeos y que, por tanto, permitieran superar algunas de las debilidades de nuestro sistema productivo, como, por ejemplo, ocurre, como digo, con el transporte de mercancía, que tiene una incidencia muy importante en la competitividad de nuestras empresas. No es que haya opacidad, señora Sagasti-Sábal, yo en esto quiero serle absolutamente franca, es que la rapidez con la que hemos ido incorporando los proyectos de los fondos europeos, que todavía no los tiene aprobados Europa, quiero decirlo, pero la rapidez con la que los ministerios han tenido que ir incorporando esos proyectos, definiendo sobre qué elementos se van a fundamentar, no ha hecho posible, en todos los casos, descender al nivel territorial por cada uno de los departamentos. Yo creo que ustedes lo conocen porque hemos tenido ocasión de comentarlo en diferentes ocasiones. Por tanto, no es un tema de no querer contar o de no querer ser transparente, sino que todavía se está trabajando en ello y, por tanto, el modelo que nosotros hemos planteado en el proyecto de presupuesto ha descendido al territorio las partidas, vivienda o la parte medioambiental, que ya estaba previamente, digamos, preasignada y que está pendiente de que sean las conferencias sectoriales las que le den definitivamente ese visto bueno. Yo creo que en las próximas semanas, en los próximos dos o tres meses, hay que terminar de definir toda esta cuestión, hay que organizar la conferencia sectorial de fondos europeos que, como usted bien conoce, se le comunicó a la conferencia de presidentes que se reuniera en el momento en el que los departamentos tuvieran estas ideas un poco más claras y, por tanto, tenemos que aprovechar estos tres años de transferencia y hasta seis con los préstamos para intentar revertir aquellas cuestiones que tenemos diagnosticadas y que compartimos de nuestro modelo productivo para orientarlas en la dirección correcta y, por tanto, y antes lo preguntaba la señora Arrimada y la verdad que se me olvidó comentarle, es evidente y ustedes lo saben que todos los proyectos de inversión que van en las cuantías de los fondos europeos tienen que acompañarse de un programa de reforma. No se conoce todavía, señora Arrimada, porque se está elaborando, pero todos tienen que acompañarse un programa de reforma, de manera que en ningún caso los fondos europeos pueden ser sustitutivos del gasto corriente. El gasto corriente tiene que ir por su dirección y estos proyectos son proyectos tractores, son proyectos, digamos, añadidos a lo que es la dinámica habitual de un presupuesto para permitirnos levantar el PIB, proteger el empleo y, en definitiva, que la situación de la pandemia pueda durar el menor plazo de tiempo posible. Creo, señoría, que los criterios de asignación de los recursos para cada una de esas partidas, para cada uno de esos proyectos, va a estar en función de la política concreta. No va a haber un criterio único que se aplique a todos y cada uno de los departamentos. Le pongo un ejemplo. El Ministerio de Vivienda, Transporte y Movilidad Urbana, tiene una parte importante de experiencia previa en todos los convenios que ha desarrollado con las diferentes comunidades autónomas. De hecho, una de las cuestiones que se plantearon en esa discusión es justamente la participación del País Vasco en cada una de esas políticas, cuestiones que no siempre había estado presente. O sea, no siempre se han firmado convenios de colaboración con el Gobierno vasco en materia de vivienda o no siempre se han firmado en materia de transición ecológica o cuestiones medioambientales. Le quiero decir que, evidentemente, es voluntad del Gobierno que, por supuesto, se participe desde el País Vasco del conjunto de los proyectos que están presentados en el plan de recuperación. A lo mejor hay alguno en concreto, señoría, que va dirigido a una zona ultraperiférica, ¿no? Pero me refiero a los proyectos de interés general que están planteados en el proyecto de presupuesto. No hay ninguna duda de que, evidentemente, participarán el conjunto del territorio y también el País Vasco. Habrá que ver en cada una de las conferencias sectoriales cuáles son los criterios de distribución. Algunas veces son parque público de vivienda, en otras ocasiones tiene que ver con los metros cuadrados en relación con una política, o tiene que ver con el número de personas afectadas con el COVID, o tiene que ver con el número de estudiantes que se encuentran en edad universitaria. Sí, hay diferentes criterios, porque no va a haber un criterio único, es lo que les quería comentar, que vaya a plantear la distribución de esos fondos. Decirle también, señoría, que, efectivamente, en todo lo que es la parte del cuadro macroeconómico, hay que reconocer que se hace en un momento de incertidumbre, un momento en el que todos los analistas internacionales están insistiendo en la necesidad de atajar, de controlar la pandemia, de hacerlo de forma contundente, porque es directamente proporcional la situación de circulación del virus con la caída de la actividad económica. Y lo es porque obliga a una serie de restricciones de movilidad que están directamente afectadas con algunas áreas del entorno económico. El turismo es obvio, pero incluso el sector del comercio, que muchas veces está asociado no a la compra de cuestiones esenciales, sino que está asociado a la propia circulación cotidiana de las personas y que se ve resentido, se ve en los datos del IVA, con motivo de las limitaciones que se van produciendo por parte de cada una de las comunidades autónomas. Yo creo que siempre hemos compartido que lo prioritario era ponerle freno al virus, por tanto, que las medidas tenían que ir marcadas claramente por limitar su contagio, limitar su expansión. En este sentido, hemos avanzado mucho a lo largo de los últimos meses, creo, señoría, en los modelos de cogobernanza que están permitiendo que con una capacidad de éxito sobre las medidas muy similar a la que podría desarrollarse por parte del Gobierno de España, digo esto porque algunos piensan que solamente desde la unidad de mando o desde la gestión centralizada de determinadas cuestiones se puede dar una respuesta eficaz. Saben que yo no comparto esa posición. Creo que cuanto más seamos capaces de acomodar las medidas que se puedan plantear a la situación efectiva del territorio, más capacidad tendremos de acertar y más capacidad de no producir efectos no deseados en el entorno económico de determinadas regiones. Y, por tanto, creo que hemos caminado y lo hemos hecho, entre otras cuestiones, por acuerdo con su grupo en todo lo que implica ese modelo de cogobernanza que incluso se ha extendido hasta el decreto de alarma, de manera que son las autoridades delegadas, presidentes de las comunidades autónomas, los que tienen la responsabilidad de administrar, de arbitrar unas medidas que todos compartimos que son duras, pero que son absolutamente imprescindibles para que podamos salvar vidas y para que podamos seguir caminando en este sentido. Yo creo que toda la parte del cuadro macroeconómico relativo al 7,2% de crecimiento respecto a la caída que va a experimentar el PIB durante este año pone de manifiesto con más o menor acierto lo que implica esta UV asimétrica. Es evidente que si este año caemos más, probablemente el año que viene se pueda repuntar mejor, pero eso, como usted entendrá, no es consuelo ninguno. Lo importante es tener una cifra que realmente nos permitan ajustarnos a lo que en este momento, con toda la incertidumbre, son las previsiones que los organismos nacionales e internacionales están haciendo sobre el proyecto de presupuesto. Y en este sentido quería volver a reiterar lo que dije ayer. Las comparaciones que nos están haciendo no están relativas a la incorporación de los fondos europeos ni al repunte del tercer trimestre. Es decir, ese 7,2 que nosotros reflejamos que es el parámetro que puede ser comparable a las demás cifras que dan el resto de organismos, tiene en cuenta o tenía en cuenta ese crecimiento que se había producido en el tercer trimestre y tiene en cuenta también que estos fondos europeos van a suponer, sin duda, un dinamismo muy importante para nuestra economía. Ahora bien, comparto con su señoría que el reto es el de la ejecución. Evidentemente, el reto es el de la ejecución, una ejecución de 27.000 millones añadido a las inversiones habituales que desarrolla el Estado, que entiendo que no va a ser uniforme por parte de todos los departamentos, que va a tener algunos decalajes en algunos proyectos y otros se pueden escalar inmediatamente porque ya existe previamente o el convenio o el instrumento jurídico que lo puede hacer posible y en este sentido también quiero decirle que vendrá pronto, muy pronto a este Congreso el decreto ley que va a intentar agilizar todos los procedimientos y todos los trámites justamente para quitar cuellos de botella sin que eso implique perder ningún tipo de control sobre el dinero público, pero quitar cuellos de botella que nos permitan ir más rápidos en el tiempo y sobre todo que nos permitan ser capaces de poner en carga, si me permite la expresión, una gran parte de estos proyectos para que podamos durante estos próximos tres años completar el conjunto del compromiso de gasto respecto a la transferencia. Saben ustedes que es una exigencia europea, luego vendrá o no vendrá una prórroga, hoy por hoy así está planteado y son tres años lo que da la Comisión Europea para poder comprometer el gasto de esos 70.000 millones procedentes de las propias transferencias. Decirle también, señorías, que respecto al RIACT Unión Europea, que es otro de los fondos que son 13.000 millones, que es una cantidad también nada despreciable, desde el principio se ha hecho una asignación para las comunidades autónomas que pudiera de alguna manera sortear el obstáculo de lo que era el marco financiero plurianual respecto a los fondos de convergencia. Y lo digo de otra forma, normalmente el país vasco ha tenido menor acceso a los fondos del marco financiero plurianual porque en la categorización de las regiones la intensidad de las ayudas es distinto dependiendo del nivel de partida. El RIACT lo hemos aislado de esta situación de manera que va a estar vinculado a los proyectos sanitarios, educativos, de servicios sociales que se puedan presentar en la programación. Es así que tiene que ser en exclusiva la comunidad autónoma. Posteriormente nosotros la remitiremos a Bruselas y Bruselas dará el visto bueno o dará las indicaciones que nuevamente tendrán que volver al territorio. Hay una cantidad muy importante de esos recursos para este año son 8.000 millones de euros y por tanto pronto ya en las próximas semanas convocaremos la conferencia para que los gobiernos sepan cuáles son los programas operativos sobre los que tienen que trabajar podamos intercambiar información y podamos seguir caminando en esta dirección. Y decirle por último respecto a los fondos europeos que por supuesto trabajaremos en el entorno de la cogobernanza. Hay algunos como los corredores que les acabo de mencionar que son proyectos estratégicos de país normalmente intercomunidades autónomas es decir que no tienen una asimilación a un territorio en concreto y son proyectos que por supuesto vamos a impulsar pero hay otros que tienen que ver con el aterrizaje de las políticas que cada departamento está trabajando y que habrá un margen habrá una capacidad de poder concertar conjuntamente cuáles son las inversiones o cuáles son los programas que tenemos que trabajar. En este sentido quiero trasladarle una absoluta tranquilidad porque nuestra forma de trabajo va a seguir siendo la que estamos desarrollando en los últimos días en la que la cogobernanza es para nosotros un elemento imprescindible. Respecto a las políticas a las enmiendas en la política de gasto tendremos ocasión de verla señora Sagasti Sábal a lo largo del proceso de enmienda y por tanto me emplazo a ese momento. Respecto a la política de ingreso yo quiero decirle y así se lo dije a su compañero de fila que nunca entendí que el impuesto al diésel era una línea roja de PNV por tanto fue error mío no entender que era así. En cualquier caso creo que compartimos que tenemos que trabajar en la fiscalidad medioambiental. Creo que compartimos que somos el tercer país en el precio del diésel solo por delante de Lituania y de Luxemburgo somos el quinto país en fiscalidad medioambiental y no es un elemento con el que este gobierno ni creo que su señoría nos sintamos cómodos porque efectivamente nosotros sí creemos que la transición energética la transición medioambiental es un elemento clave y es una oportunidad para el futuro en el empoderamiento de nuestras empresas y en la capacidad de ganar en competitividad. Por tanto tendremos que seguir trabajando todo lo que es la fiscalidad que tiene el reflejo en las políticas verdes y lo que sí le puedo decir es que no tengo duda de que llegaremos a un acuerdo en el proceso de enmienda y por tanto tranquilidad en ese sentido. Respecto al IVA de bebidas azucaradas también quiero trasladarle que por supuesto tiene que acompañarse y de hecho el Ministerio de Sanidad justo ahora acaba de levantarse el ministro pero el Ministerio de Sanidad ha sido el que sugerió a este ministerio la necesidad de utilizar la fiscalidad dentro de sus planes integrales. El Ministerio de Sanidad trabaja en un plan integral que se ha visto interrumpido temporalmente con motivo de la pandemia los cinco sentidos del Ministerio están puestos en frenar el contagio del virus pero está trabajando en un plan de lucha contra la obesidad infantil porque saben que la obesidad infantil es la base o es el predisponente de las enfermedades más graves que sufre la población joven entre ellas una enfermedad grave como es la diabetes frecuente entre los jóvenes y que está directamente también relacionado los elementos predisponentes a la obesidad. También es verdad señoría y durante el transcurso del debate he escuchado algunas posiciones respecto a esta cuestión fundamentalmente de lo que se trata es de disuadir el consumo de bebida azucarada no que la gente pague más por la bebida que a veces cuando el instrumento fiscal se utiliza en términos de reorientación de conducta creo que no se entiende bien para qué sirve de lo que se trata es de sustituir ese tipo de bebida por otros consumos de alimentos que resulten más saludables para la población infantil no que nosotros seamos masoquistas y queremos que la gente por lo mismo quiera pagar más de eso no se trata y de hecho una importante preocupación es que no directamente el consumo de bebidas azucaradas está asociado a los niveles de renta es decir no hay un distingo en el consumo de bebidas azucaradas dependiendo de que la persona pertenezca a una familia con menor renta o con más renta incluso si me apura algunos estudios que se han hecho tentativos marcan que las personas con menos renta consumen más bebidas azucaradas por tanto de lo que se trata justamente es de evitar que eso sea una bebida habitual no por supuesto esporádica habitual de consumo entre los jóvenes porque como digo lo que pretendemos es un bien superior que es proteger su salud decirle también señora Rimada perdón señora Sagasti Sábal respecto a las cuestiones que me preguntaba creo recordar que está todo listo y si no pues habrá que trabajarlo en este periodo hasta final de año para que el ingreso mínimo vital creo que la propia ley así lo establecía se pueda ya empezar a poner en marcha a partir del mes de enero entiendo que era así y entiendo que eso sigue su camino y sigue su ruta y si no es así pues habrá que también durante el periodo de enmienda intentar acelerarlo y termino y termino señorías trasladándole y reconociendo como siempre hago en público y en privado que para este gobierno es prioritario llegar a un acuerdo con el partido nacionalista vasco no ahora para un proyecto de presupuesto que es una situación coyuntural aunque tiene una extraordinaria importancia sino sobre todo y básicamente cara a la duración de la legislatura y a la terminación de la legislatura para nosotros y siempre lo he dicho el acuerdo de investidura que hizo posible que el presidente Sánchez pudiera ser presidente es un acuerdo muy importante que marca también la acción de este gobierno y no tengo ninguna duda que en esta materia como en muchas otras seguiremos trabajando no es fácil llegar a acuerdos porque son ustedes duros en su exigencia pero entiendo que hasta la fecha probablemente con más demora de la que nos hubiera gustado siempre hemos conseguido ese acuerdo y por tanto confío también que para este proyecto de presupuesto en el proceso de enmienda así lo consigamos en cualquier caso el gobierno está abierto a todas las aportaciones que ustedes quieran hacer y como siempre le tengo que decir agradecer el tono de su intervención la elegancia que marca el estilo parlamentario de su grupo político insistirle que durante el periodo de enmienda hablaremos seguiremos hablando y estoy convencida de que al final llegaremos a un acuerdo que permitirá que el partido nacionalista vasco apruebe apoye este proyecto de presupuesto muchas gracias muchas gracias señora ministra aplausos aplausos aplausos